La vida solo es un momento que dura por siempre Siento que para mí ese momento es cuando te miro y cuando me ves Ángel, ángel que cayó del cielo, tus ojos veo mi reflejo Creo lo mejor de mí En tus ojos vi la calma, mi refugio, la esperanza Te siento así, tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel, mis razones para amarte Te siento así, tan cerca de mí Sofí, Sofí Sabes, la vida solo es un momento que dura por siempre En la eternidad Solo en tus ojos puedo ver mis ojos Y mirar más allá de lo que ves Ángel, atrapada en el espejo En tus ojos veo mi reflejo Veo lo mejor de mí En tus ojos vi la calma, mi refugio, la esperanza Te siento así, tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel, mis razones para amarte Te siento así, tan cerca de mí Tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel, mis razones para amarte Te siento así, tan cerca de mí En tus ojos vi mi ángel, mis razones para amarte Tan cerca de mí Tan cerca de mí